Sí, gracias. Teníamos tú y yo, sé que tu boca nunca olvidó Ese verano en que estábamos Besándonos, amándonos Esta canción, este es los dos Aunque el amor se fue Yo quisiera volver esa noche De besos de tequila con roce Te juro que he intentado olvidarte Pero no sé Aunque el amor se fue Yo quisiera volver esa noche De besos de tequila ese volte Solo quiero volver a encontrarte Volvamos esa noche Volvamos esa noche Me conocí contigo Y ahora no me consigo Cuando te fuiste no perdiste Y sin ti yo estoy perdido Y ahora con la botella Vuelvo a llamarla a ella Que tú me insistes que estoy triste Te juro que cuando estemos juntos Vamos a besarnos Que solo vive una vez en la vida Vamos a querernos A emborracharnos Con una noche de esas que no se olvidan Aunque el amor se fue Aunque el amor se fue Yo quisiera volver esa noche De besos de tequila con roce Te juro que he intentado olvidarte Pero no sé Aunque el amor se fue Yo quisiera volver esa noche Con besos de tequila ese volte Solo quiero volver a encontrarte Volvamos esa noche Volvamos esa noche Volvamos esa noche Gracias por haber visto este video Mi raccomando Iscrivetevi al canale Ativate la campanella Pone de noticias Que es así Que se te pierdan de noticias Y... Allora ¡Suscríbete al canal!